A la vida le corto tu avisa canción Charly, dame un minuto pa' no pensarte Se me hace tarde No quiero pensarte Si luego me vas a dejar Ella no sé cómo luego voy a tenerte Soy egoísta y yo te quiero pa' mi suerte Tú no me quieres ni tampoco me sientes Solo me quieres pa' sacarle celos a él Solo aparentas, ve, no lo niegues otra vez Yo me enamoro ayer Siempre de ti, no me dejes ir Solo no paro de sufrir Me quieres así, ya no piensas en mí Yo, yo, yo me enamoro ayer Siempre de ti, no me dejes ir Solo no paro de sufrir Me quieres así, ya no piensas en mí Y no le pongo a ring Estoy perdiendo contra el tiempo Por ti regreso, por ti progreso Se me pierde todo y ya no sé qué hacerme Y yo sé que tú me quieres a pesar que mientes Tú misma sabes que tenemos algo pendiente Ya no quiero perder la oportunidad de siempre Esa baby se me bota' vale más que veinte Y yo te quiero pa' Y tú sabes no te vas sin llegar Mami, por ti ya no salí Tú me tienes sassy Y esto ya no es fácil Tú me tienes crisis Lo hace lo difícil cuando no estés aquí Ya sé la complicada, de eso no sé nada De esta serie quiero más temporadas Te enamoraste, estás ilusionada Sí, sí, sí Si te tiramos de esas que me amamos Y eso yo no entiendo Tú amas todo lo que te hago No amas todo lo que yo siento Me dices, eso eres muy malo Porque acabamos y te vas como el viento Pa' que sepa, ey, los dos labios de ellas son del Siri, ey Porque de esas piernas yo tengo la K Comí ese totito como un pancake Pa' que sepa, ey, los dos labios de ellas son del Siri, ey Porque de esas piernas yo tengo la K Comí ese totito como un pancake Hasta que salió el sol Lo hicimos por un telón y por el mal Porque me sabía ya sus intenciones A los oídos les canto todas mis canciones Yo me enamoro de ti Siempre de ti, no me dejes así Solo no para de sufrir Me quieres así, ya no piensas en mí Yo, 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 yo me enamoro de ti Siempre de ti, no me dejes así Solo no para de sufrir Me quieres así, ya no piensas en mí Y no le pongo RIP Asi, 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 Asi Sweet looks, ay Efecto secundario comienzo Efecto secundario comienzo Ay, me solté contigo en un ron Efecto secundario comienzo